Todos los viernes buscando jangueos Vivi al garete aunque tiene ejo Si aparece donde sea no importa si es bien tarde Pa' robarse a esa bebé yo creo que hay que apretarle O que se guarden Ella tiene gato pero normal Si al final soy yo quien la parte Los dos adictos a lo ilegal No nos importa porque somos gáncer Yo fui el primero desde antes Nos vemos de martes a martes Aparece solo pa' desquitarse Vivi al garete Por si el celular suena en la fiesta Subí un híctor y como si se acuesta Se sabe de memoria la vuelta La vuelta yo te conozco bebé No te hagas la santa que yo sé quién tú eres No compres esa peli que tú montas en las redes Solo conmigo tú sacas los poderes Tu cuerpo y tus tatuajes no se me olvidan Blanqueaste los ojos, estaba poseída No sé si fue el moli tal vez la bebida Pa' mí que se fue Como te lo ponía Todos los viernes buscando jangueos Vivi al garete aunque tiene jevo Si aparece donde sea no importa si es bien tarde Pa' robarse a esa bebé yo creo que hay que apretarle O que se guarden Ella tiene gato pero normal Si al final soy yo quien la parte Los dos adictos a lo ilegal No nos importa porque somos cáncer Yo fui el primero desde antes Nos vemos de martes a martes Aparece solo pa' desquitarse No nos importa porque somos cáncer